El Estado de México sigue tomada a la presidencia municipal de San Salvador Atenco por ejidatarios que se oponen a la declaratoria emitida por el gobierno del presidente López Obrador de declarar área natural protegida en el lago de Texcloco. Estamos en el cerro de Guatepec y allá al fondo se ve la malla marcando los límites de lo que había sido el proyecto del aeropuerto, todo hasta la Peñón, Texcoco. Y todo esto es lo que ahorita quiere y anunció decreto como área natural protegida, cosa que si usted se da cuenta son tierras de cultivo, de cultivo porque de ahí vivimos. En protesta porque aseguran que los quieren despojar de más de 4.000 hectáreas de los ejidos de Ixtapan, Acuexcomac, Nexquipayan y San Salvador Atenco, que fueron contemplados en la declaratoria de área natural protegida del ex lago de Texcoco que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, campesinos mantienen tomado el palacio municipal desde este miércoles. Dentro de la molestia ha sido el arrebato del gobierno de nuestras tierras de cultivo. Este es el municipio de Atenco, Texcoco y ahorita ya está agregado Chimalhuacán. El total de las hectáreas más que el gobierno nos está expropiando, aparte de las 10.000 que ya se le vendieron, son 4.000 hectáreas. Y lo que pedimos es que respete nuestras tierras de cultivo. Los inconformes aseguran que de concretarse ello, los dejaría sin su única fuente de ingresos y sustento. De aquí vivimos muchas familias, ¿verdad? Yo, mi familia, hacemos como 20. Y los señores de aquí de Atenco, aquí donde estoy viviendo yo, pues también viven de ellos, del campo. No, no, pues nos iríamos a la quiebra. Tendríamos que ir a buscar, no sé a dónde, a Estados Unidos o no sé. Ante ello, indicaron que continuarán con sus acciones de protesta y mantendrán cerrado el Palacio Municipal sin que hasta el momento se haya presentado la alcaldesa, Talía Citlaly Cruz Sánchez. Ejidos, unidos, jamás serán vencidos. Ejidos, unidos, jamás serán vencidos. Con información de Corresponsales, Imagen.